Yo creo que él fue siempre un hombre que buscó la conversión en todo momento, siempre se estuvo convirtiendo, siempre estuvo cambiando y siempre fue respondiendo a lo que Dios esperaba de él. Llegado otro momento, cuando ve el sufrimiento de la gente, el dolor de la gente, la angustia de la gente, la muerte de la gente y la sangre de la gente, entonces dice, bueno, Dios me está pidiendo algo más. Era alguien que buscaba oír, escuchar y que sabía que la voz de Dios estaba en el pueblo y él por eso llegó a decir, el pueblo es mi profeta.